Vamos a cambiar el aceite de la transmisión porque necesitamos cambiar un empaque. Este es el mismo día que el vídeo anterior, pero bueno a ustedes no les interesa eso. Este es otro día. Está nuevecito. Qué dolor. Bueno, pero era necesario porque tenemos un empaque que está liqueando, así que tocamos. Está nuevecito. La gente piensa que a mí me gusta mecaniquear. Yo odio la mecánica, odio tener la mano de corazón, pero me toca. Yo pagara para que lo hicieran, pero tampoco hay suficiente. Este es el empaque que le vamos a poner. El que tiene es como un corcho y entonces este carro, hubo un momento que mi papá cuando lo manejó una vez, se salió de la pista y golpeó y arrancó un costado y le golpeó en la transmisión. Desde entonces, eso está liqueando, no sabemos si fue por eso, pero el mismo empaque está, el aceite pasa a través del empaque. Y es un poco más grueso que este. No sé si fue por eso, pero más o menos desde esa fecha que está agotando. Se lo echo encima. ¿Qué es lo que tú me dijiste del adaptador para ponerla en media? Ah, es de grande a chico, ¿no? Facilito con la herramienta, ¿eh? Facilito. ¿Vos tos el aceite y lo subes una vez, no? Se viene y no va a hacer más nada, ¿no? No, mejor no, porque si hay que sacarlo con eso se daña. Se daña. Este salió facilito. Pero más o menos del mismo grueso. Yo lo veo que es como el que acabamos de salir del mismo grueso que este. O sea, el material puede ser diferente, pero tú decías que el que estaba puesto era más grueso, pero yo lo veo igual. ¡Suscríbete al canal! Vamos a soplarlo, a secarlo, a subirlo de una vez, porque si no vamos a esperar que se seque. Sería agua. Ya la transmisión tiene aceite. Va a haber que echarle más, pero hay que arrancarlo. Así que ya con eso tiene un starting point. Cualquier otra cosa que le vamos a hacer es para el siguiente video, así que dale like, suscríbete y activa la notificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!